¿Qué os parece? Pues éste va a ser el vídeo de la basura, ¿eh? Un chisqueiro, mira. De basura, como tantos otros que hay. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haciendo? ¿Qué hacen los borros? ¿Qué hay en rueda? Ya se os da cuenta que es un peseto, ¿verdad? Con solpegue tanto la roña... De la Isabelita, mira. ¿Por qué esto lo digas? ¿Por qué no, por qué no, por qué no, por qué no lo digas? ¿Vale? ¿Cómo se ve? Es una curradita, ¿eh? Marcho que tengo que marchar, o si lo preferís me voy que tengo que ir yendo, ¿vale? ¡Adiós!